Crazy, crazy, estamos crazy, crazy Crazy, crazy, estamos crazy, crazy ¿Cómo? SR, ¿cómo? No me canso, con gusto lanzo flows como bastardo A caldo, los pongo sin terrumpe en el paso Tu pose es de payaso, tu coche de pijazo La noche está empezando y estoy algo travieso, dame de eso Hueso para el perro, eso me cura el catarro Jarabe para enfermos que acaban cardíacos Enlazo las que quieras, vivo atando los cabos Rechazo las fronteras que me vuelvan un blando Vivo del momento, es lo que tengo delante Antes me daba palo cantarte Antes estaba fabricando el engranaje Que hace que todo encaje en mi mente de lince No te rayes, vive como dicen que no puedes Vas a reírte de todo si serás más libre Ponte límites en momentos claves Y te joden que te chupen lo que tienes de hombre Viviendo en mi desorden, no sé ni a dónde atarme Mi gente es el soporte, su empuje fue mi arranque Llevo la vaina acorde, morena andalga lope Vigilo cada paso, no quiero pecar de torpe Tráeme, la perros que se creen en la pole Voy a echarles guacamole y un chorrete de sirope Van a quemarse el culo en este incendio de frases Y les va a echar pomada en esa nalga su madre Busca el roce, que me encanta el roce Tienes muy buen chofer, no te arranca el coche Van a darte bate, loco estate atento Cuando estás durmiendo aquí se activa el bosque Dime por mi nombre, rapero ni pollas Estoy lejos de la peli que en Youtube se montan Tienen la barraca 12 meses puesta Yo salí tren la tola, dormirme me cuesta Les falta boli, papel, horas de darle Les toca chupar el cimbrel para ser alguien Les sobra la pose y ver tanto thriller Les coma la mierda en ese mundo de chiste Porque en Youtube se le miente a cualquier niñato o niñata Pero esto no es eso, esto lo llevamos en el pecho ¿Me entiendes? Astrago Hip Hop, Astrago Centro, ¿cómo es? Premier Cup Boom La llanta La llanta La llanta